Buenas a todos amigos Youtubers Bienvenidos al GTA Este es el GTA 1 donde tenemos un coche fantástico que hace un momento de montar un coche que tenemos que fijar en la parte delantera del coche y bueno, ahora vemos aquí la gran moneda un poco más ¿Qué? Esa es la compañía que sigue que se posiga y se puse y se puse y se puse y se puse sonidos 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 que demás Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.